En este momento, lo prioritario, lo fundamental, en lo que estamos trabajando, en lo que tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, es intentar alcanzar el mayor, el más amplio consenso político posible. Sería una frivolidad por parte del gobierno de Castilla y León, que sabiendo que posee una mayoría amplísima en las Cortes, no buscase, no trabajase el camino del consenso. Eso es lo prioritario ahora. Un Estado adecuado, es decir, los acuerdos, los consensos, primero, requieren un esfuerzo por parte de todos. Decía antes que hay que poner lo mejor de nosotros mismos para sacarlo adelante. Tenemos obligación, porque es un tema de interés para la comunidad, tenemos obligación. Yo lo único que le digo es que ustedes lo han seguido, ese esfuerzo también está dispuesto a hacerlo el Partido Socialista, y así lo ha hecho ver, lo ha puesto encima de la mesa, recientemente, el propio portavoz del Grupo Socialista, el señor Oscar López. Sí, sí, encaja mal, pero no encaje mal, porque no encaje, porque está en sintonía, es decir, en sintonía, perdón, no en sintonía, es compatible, la palabra no sintonía, es compatible, es decir, porque también hubo dudas si va a ser compatible o no. El proyecto de reforma estatal mantiene a las mancomunidades, es decir, siguen recogiendo la posibilidad de que existan mancomunidades, con lo cual es compatible, pero el proyecto estatal no nos gusta nada, pero ya lo hemos dicho, lo hemos dicho hasta por escrito. Es decir, no nos gusta nada, creemos que los encargados de elaborar el proyecto estatal y los encargados de negociar el proyecto estatal han sido poco sensibles o poco conocedores de la realidad de Castilla y León y de otros territorios, pero a mí me preocupa en este momento, y yo defiendo los intereses de Castilla y León. Hemos trasladado esta crítica leal, pero crítica, es decir, la lealtad no está reñida con la crítica, uno debe ser leal siempre, gobierno con el gobierno de la nación, pero es que una crítica constructiva es ser leal, es profundizar en la lealtad, ya se lo hemos trasladado al gobierno de la nación, hace más de 20 días el informe. La Fundación Caja Segovia presentó los estatutos a la consejería competente para presentar los estatutos, para reconvertirse en Fundación, que es la Consejería de Economía y Empleo. A nosotros, sobre esos estatutos, nos pidió la Consejería de Economía y Empleo que hiciésemos un informe, porque luego vamos a ser el protectorado de la Fundación. Hemos evacuado ese informe, y nuestro informe es positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!